Perfecto, yo le comunico. ¿Y al final soltaron a Joel? Sí, la señora Francesca tuvo que confirmar la historia de Pepe y Tito y ahí recién lo dejaron libre. ¿Entonces quiere decir que en el desabo hay un tesoro de valor incalculable? Esa sí fue exageración de ellos. Bueno, a pesar de todo la pasé muy bien ayer. Qué bueno, amiga. Hoy día sí tenemos un día larguísimo. ¿Qué es eso? ¿Una carta? Para Yuli. ¿Para mí? Así dice. ¿Quién me envió una carta por el clínico? Uy, seguro un pacientito se enamoró de ti. No digas ni de broma. Ya, ábrela pues para ver qué es. ¡Ábrela! Yuli, ya pues ábrela. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para ver quién es tu admirador secreto. Pero ahorita estamos en horario de trabajo. Mejor en el refrigerio. Ay, no, no, no. No me vas a atender en ansiedades hasta la hora del refrigerio. Por favor, hábrela de una vez. Ya, pero fíjate que no venga nadie. Ya, ok. Ay, no hay nadie. Ábrela. ¡Qué buño! Mírate, mírate, mírate. ¿Y? ¿Quién es? ¿Qué me dice? No puede ser. ¿Qué? ¿Cómo que no puede ser? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es una carta de Benjamín. ¿Qué? ¿De Benjamín el loco? Y ni siquiera la leas. Sí, sí. Sí, lo voy a romper. Espera. Espera, espera, espera. Nos calmamos. Y mejor la lees antes de romperla. Sí, sí. Tienes razón. Querida Yoli. Sé que esta carta te sorprenderá. Incluso preferirás romperla antes de leerla. Y lo entiendo. Porque me porté muy mal contigo. Y tú no merecías un trato así. Muy por el contrario. Mereces recibir cariño y afecto sincero de todos tus amigos. En todo caso, si decides leerla, te cuento que en ese tiempo que llevo internado en el hospital psiquiátrico, he podido darme cuenta de mis errores. Y quiero pedirte perdón desde lo más profundo de mi corazón, Yoli. Lamento haberte retenido en contra de tu voluntad en mi departamento. Mis deseos por estar contigo me sobrepasaron. Siento mucho hablarte tan groseramente. Pero gracias a la terapia que estoy llevando, ahora entiendo que no puedo forzar las cosas. Ni tener esos impulsos que tanto te asustaron. En estos momentos ya me encuentro mucho mejor emocionalmente. Y es por eso que me atrevo a escribirte estas líneas. Para que sepas que estoy arrepentido. Y que ojalá algún día puedas perdonarme. Créeme, Yoli. Realmente estoy abriendo mi corazón para ti. Gracias por llegar hasta aquí. Ojalá podamos volver a vernos pronto. Atentamente, Benjamín. ¿Quiere verme? ¿Qué cosa? No, no, no. ¿Qué se ha creído ese loco? Tienes que denunciarlo, amiga. Esto no se puede quedar así. No puedes permitir que ese enfermo te siga acosando, ¿ah? Tienes que denunciarlo, amiga. Él ya está en el hospital psiquiátrico. Está bien, pero no te puede escribir algo después de todo lo que te hizo. Al menos se está disculpando. Lo leí. Me parece perturbador. Tal vez solo está arrepentido. Yoli, yo sé lo que te digo. Tienes que denunciarlo para que no te vuelva a escribir nunca más. Si tú dejas pasar esta carta, lo va a hacer una y otra y otra vez. ¿Y quién sabe con qué otro contenido? Yo prefiero... Prefiero dejar las cosas como están. Si Benjamín me ha escrito esta carta para sentirse bien con su conciencia, está bien. Yo ya no quiero más problemas. Ay, Yoli, me parece que tú ya te olvidaste de todo lo que te hizo, ¿ah? No lo olvido. Pero trato que eso no afecte más mi vida. Entiende, por favor. Está bien. Si eso es lo que quieres... Ya. Gracias por comprenderlo. Y por favor... No le vayas a decir nada de esto a Yimi. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Ya. Sí, está bien, te lo prometo. Pero tú también prométeme que no vas a responder esa carta y que la vas a romper. Está bien. No. 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 Realmente lo siento arrepentido. Quizás todo ese tiempo que he estado en el hospital psiquiátrico me le ha permitido darse cuenta que me hizo mucho daño. Tal vez si voy a verlo y hablo con él, puedo ayudarlo a que se sienta mejor en su recuperación. No, no, ¿qué estoy diciendo? No puedo ir a verlo. En cambio podría reaccionar mal, podría hacerme daño de nuevo. Pero si no voy, no voy a poder cerrar este capítulo en mi vida. Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, señorita, ¿dónde se dirige? Buenas tardes. Vengo a ver al paciente Benjamín Chirinos. ¿Es usted familiar? No, no soy... soy una amiga. ¿Es posible que pueda entrar a verlo? Espere un momento, voy a consultar. Gracias. Aquí lo espero. Gracias. 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 Hola, Benjamín. Gracias. Gracias.